Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte nuevamente aquí en la TV Nuevo Tiempo. Hoy vamos a conocer la historia de Norma Medina, una mujer que nos relatará cómo Dios le ha acompañado y le ha guiado en los proyectos de su vida. Vamos a ver su video biográfico. Bienvenidos. Norma Medina es de nacionalidad hondureña. Nació en Tegucigalpa, la capital de su país. Tiene 38 años y está casada con David Jiménez y vive en la ciudad de Chillán. Actualmente trabaja en la Universidad Adventista de Chile en la dirección de planificación. Llegó a Chile para visitar a su madre, quien vivía una difícil separación matrimonial y mientras trabajaba como misionera en Colombia, decidió viajar y esperar unos meses para casarse con su novio David. Pero Dios la bendijo enormemente en lo laboral y se asentó en el país. Su novio en ese entonces, conociendo su vocación como misionera, se sumó a este ideal y pensamiento de vida y viajó también a Chile. Fue bendecido con trabajo y finalmente contrajeron matrimonio y ambos trabajan como misioneros en la actualidad. Vamos a conocer a Norma, cómo llegó a nuestro país y cómo el Señor le abrió caminos. Quédate en identidad. Gracias por continuar en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. Estás viendo el programa Identidad y antes de la pausa estamos viendo el video biográfico de Norma Medina. Ella es hondureña y está aquí con nosotros para conversar y conocer más acerca de su testimonio. Adelante querida Norma, bienvenida. Qué placer tenerte aquí en Identidad y conocer tu historia, la identidad que Dios te ha dado. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Ángela. Qué gusto estar aquí contigo con todos nuestros amigos televidentes y pues estoy muy bien. Gracias a Dios. Qué bueno. Nosotros también felices de tenerte. Aquí voy a dar un spoiler. Norma es la esposita de David, quien es el contador aquí en la Nuevo Tiempo en Chile donde se produce Identidad. Así que estamos felices de que seas parte del programa y nos estés acompañando. Querida Norma, cuéntame a qué te dedicas, cuál es tu profesión. Queremos conocerte, cómo estás actualmente. Bueno, actualmente estoy sirviendo como parte de los funcionarios del Departamento de Planificación y Dirección para los Procesos de Acreditación de la Universidad Adventista de Chile y estoy muy contenta. He hecho muchas cosas, así que una profesión en específico no te lo podría decir porque estudié en mi país de origen en la Universidad Pedagógica para ser profesora de nutrición o de alimentación saludable y sostenible, pero no me dediqué a eso. He hecho muchos proyectos, así que eso es lo que hemos hecho durante mucho tiempo. Bueno, pero más adelante ahí lo pones en práctica y nos vas a contar un poquito más al respecto y bueno, en tu vida diaria, por supuesto. Normita, cuéntame un poco de cómo conociste al Señor, cómo tu familia conoció del Señor, siendo allí de Honduras. ¿Qué recuerdos tienes allí de tu infancia, tu adolescencia? Soy hija de dos padres que temen al Señor. Soy adventista de hace muchos años. Mi infancia básicamente fue en la iglesia y tengo muchísimos recuerdos hermosos de participar en el coro de niños, en el club de aventureros, en el club de conquistadores. Fui asistente o ayudadora de la comitiva de sociedad de jóvenes. Hice muchos retiros espirituales en Camporís y finalmente ya, bueno, yo creo que conocí a Cristo, o sea, desde muy joven. Mis papás se dieron a la tarea de mostrármelo, pero dejó de ser el dios de mis padres y se convirtió en el dios de mi vida después de mi primer encuentro misionero. Que eso creo que yo empecé a participar en esas actividades como allá cuando tenía tal vez 21 o 22 años. Guau, me gustó mucho la frase que usaste, querida Norma, porque dicen ya no era el dios de mis padres, sino mi dios. Cuando uno dice mi dios es porque ya tengo una relación con él, ya lo conozco, me lo enseñaron y eso me parece excelente. Instruye al niño en su camino y aún cuando fuera viejo no se apartará de él, que es súper fundamental, importante. Pero dice ya no es el dios de ellos, es mi dios, aunque yo tengo mi relación con él, me comunico, estoy aprendiendo bastante con él, a tener, a depender 100% de mi Padre Celestial para poder avanzar en esta vida y me encanta mucho como lo mencionaste y lo aplicaste en este momento, querida Norma. Yo quiero que me cuentes allí un poco cómo se te dio la oportunidad de vivir en Chile, cómo llegaste acá. Pues estoy en Chile justamente porque empecé a trabajar como misionera voluntaria en un proyecto en mi país de origen. Esto fue bendición tras bendición. El Señor me envió primero a Colombia para hacer un entrenamiento de salud y evangelismo por nueve meses. Dios me permitió extender mi visita en Colombia por casi dos años y allí en Colombia. Yo supe que mi familia había atravesado una crisis. Mis papás se separaron de no solo su relación, sino que también se separaron físicamente. Entonces mi madre estaba aquí en Chile y entre esa situación, mi esposo, que no era mi, ni siquiera éramos pololos, dicen aquí en Chile, sino que éramos amigos, planificó con mi mamá para que yo viniera a hacer una visita a mami aquí porque estaba sola. Así que así comenzó. Guau, qué hermoso. O sea, a pesar del dolor, de la separación, de la circunstancia que haya sucedido, que hayas tenido ese amigo, ese apoyo, que ahora actualmente es tu esposo, ese es, ese es Normita. El que está ahí en las buenas y en las malas apoyándote, luchando por ti, acompañándote. Y me parece lindo como ese proyecto, esa oportunidad. En familia lo menciona, así como un proyecto de vamos a hacer posible que Normita, estando aquí en Colombia, tenga la oportunidad de ir a Chile y reunirse con su mamá y consolar en algún momento, abrazar, porque la familia es un lazo tan importante, tan importante, es la base de la sociedad y que tú sientas en ese momento ese apoyo, oye, en este caso de David, es fundamental. Llegas a Chile, ¿qué sucede allí? Yo estaba de vacaciones porque mi plan era volver a Colombia, porque ya David a esa altura me había hablado de su interés romántico conmigo. Y a mí me pareció una linda idea. Entonces tenía ganas de volver, pero mi mami fue muy inteligente. Yo creo que Dios siempre usa a las personas que están cerca de nosotros para bendecirnos. Mi mami me hizo una propuesta, me dijo, bueno, negrita, usted va a estar aquí 90 días. ¿Qué le parece si le buscamos un trabajito para que le paguen por contestar teléfonos? No sé, a usted el señor le dio la posibilidad de hablar inglés, entonces conteste a los turistas en inglés y puede que le den unos pesitos y se puede comprar su vestido de novia. Así que me gustó la idea, me quedé un tiempo y más o menos tal vez unos 20 días después de que yo recién llegué a Chile, varios hermanos de la iglesia. En particular una hermana que asistía a la iglesia Gran Vía. Bueno, las personas que están ahí en Antofagasta van a saber qué iglesia estoy mencionando. Llegó, se acercó a mi mami, le indicó, enormita, mira, aquí hay un recorte de periódico y yo creo que su hija podría participar en este trabajo. Ellos mismos nos llevaron de hotel a hotel para presentar mi currículum y cada vez que aparentemente se abría una puerta se cerraba después porque no podía trabajar en el mismo horario que sugerían en los hoteles porque yo tenía que hacer turnos rotativos los fines de semana. Entonces ya no tenía la posibilidad de adorar a Dios en sábado. Entonces yo dije ya señor, si es tu voluntad de esto se va a dar. Y envié mi currículum con cero experiencia laboral a una empresa minera o a una empresa que en realidad hace contratos de trabajo para la minería y entre un montón de currículums que generalmente no se revisan abrieron el mío. Lo revisaron y me llamaron. ¿Cómo fue ese momento para ti? Tú dale, continúa Normita ahí contando cuando recibes esa oportunidad, esa entrevista allí con la minera. Fue muy chistoso, para serte honesta Ángela, para mí. Yo me acuerdo y cuando se lo comento a las personas cómo fue que yo obtuve mi primer trabajo aquí en Chile, la gente se ríe pero para mí es un milagro grande porque yo tenía tal vez menos de un mes de estar aquí en Chile y yo no conocía las palabras propias de la cultura, el desempeño de la economía, no sabía nada. Entonces yo me preparé y según yo era, no sé, tal vez traducir unos documentos y yo en realidad mi experiencia se basaba solo en traducir sermones a misioneros que querían comunicarse para servir a las localidades donde estuvimos, entonces no era mayor mi experiencia. Sin embargo, llego a la oficina y me acuerdo lo más chistoso que yo quiero mencionar para que la gente vea que Dios se preocupa de todo. En mi país es frecuente experimentar cosas que son de alto riesgo, yo no quiero darle mala propaganda en mi país pero la violencia es muy dada. Entonces yo temí por mi vida ese día que me fueron a buscar porque me fue a buscar un caballero en un auto y yo no conocía ni la ciudad ni conocía al caballero. Entonces tomé fotografías de la patente, de la placa del auto y se las envié por WhatsApp o por correo, no me acuerdo qué fue, a mi mamá. Yo estaría igual con temor, perdón, te interrumpo, Normita, porque bueno, yo soy de Colombia y uno siempre viene con un temor y un resguardo también y uno como mujer se siente vulnerable por decirlo de alguna forma, entrar en un auto de un hombre que tú no conoces, una entrevista donde uno dice, bueno, pero ¿por qué a mí decidieron por mí la experiencia? Empieza uno a dudar mucho, entonces tiene uno muy precavido, así que te entiendo. Continúa, Normita. Por supuesto, y muchas de nuestras amigas que nos van a ver van a entender también, se van a convalecer de mí también porque yo decía, señor, ¿para dónde me llevan? ¿Será que esto es cierto en realidad o esto era, no sé, una estafa? Entonces íbamos subiendo por un cerro, llegábamos más adentro del desierto y se miraba menos la playa, se miraba más atrás la ciudad, más atrás, más atrás y yo decía, señor, ¿dónde me voy a esconder aquí? Pero no había nada, no había árboles, no había rocas grandes y yo decía, señor, ayúdame, ¿en qué me metí? Pero finalmente llegamos a la oficina y todas las personas con las que yo tuve interacción fueron muy amables conmigo. Y yo llegué con botas, con taco, con tacón, decimos en mi país, un tacón así más o menos y que era muy evidente que yo era extranjera por como yo hablaba, por lo que vestía. Entonces me hicieron una entrevista pequeña y me dijeron ya, señora Norma, ¿cuál es su pretensión de renta? Y yo pensé, ¿no? Perdonen, pero no sé de qué me están hablando. Y me dijeron, ¿cuánto quiere ganar? Yo había hecho mi pequeña investigación anterior y yo había revisado que el sueldo mínimo de Chile era 250 mil pesos chilenos en ese momento, perdón. Y yo dije, ya voy a ser valiente y voy a pedir no más, porque yo a esa altura no había trabajado por paga. Entonces cuando yo dije, ya, mi pretensión de renta son 250 mil pesos. Y hubo un silencio y un caballero que estaba tomando café en la parte de atrás, escupió el café. Y yo dije, ¿qué hice? Entonces yo les dije, perdónenme, perdónenme mucho, pero por menos de 250 mil pesos no puedo trabajar con ustedes, caballeros. Y entonces todos empezaron a reírse y yo no sabía de qué se reían. Y claro, entonces yo no sabía qué decir, no sabía si moverme o reírme con ellos. Entonces decidí callar y bueno, aquí en Chile se dice, me agarraron paleseo. O sea, me estuvieron bromeando, me agarraron para chistear todo el rato y yo no sabía si en realidad había dicho algo gracioso o era imprudente. En fin, yo dije, señor, esto es tu trabajo. Ya perdóname si hice algo que no debí, pero ya fue nomás. Y resulta, para no hacerles más largo el cuento, porque hay muchos detalles que voy a omitir, que me contrataron y no me dieron 250 mil pesos. Me dieron muchísimo más de lo que yo había pedido. Y bueno, tuve que esperar como dos meses para que me llamaran en realidad a trabajar en terreno y yo no sabía con quiénes iba a trabajar. Y resulta que todos mis colegas eran personas que habían trabajado por muchos años en el terreno de las minas. Personas con experiencia, personas que sabían dónde estaban trabajando, sabían qué se tenía que hacer. Y yo no tenía idea incluso del vocabulario técnico que se usaba. Y una vez más yo pedí ayuda a mi Dios y le dije, señor, si algo tengo es porque tú me lo has dado, esto no es mío. Y yo ni siquiera hablo el inglés de forma fluida como para ser contratada como traductora. Porque hay gente que estudia aquí cinco años traducción e interpretación en la universidad. Y aún así quedé entre las personas contratadas. Entonces, no tomó mucho tiempo para que mis compañeros me dijeran, Norma, te necesitamos aquí. Norma, te necesitamos allá. Y las personas con las que yo trabajaba eran muy agradables. En su mayoría eran personas que se abrían muy fácil para tener conversaciones, para compartir sus vivencias. Y ellos me decían, Norma, fíjate que me siento mal de la espalda. ¿Qué puedo hacer? Entonces yo como podía, de lo que yo había aprendido en Colombia, les explicaba que podían hacerse un fomento. Un fomento es un paño con calor que uno se puede poner en la espalda para bajar la tensión. Si uno no tiene hipertensión, hace mucho bien. En grosso modo, les dije lo que pude. Me acuerdo que me compré una juguera o una licuadora pequeña y compraba frambuesas congeladas, frutillas o fresas congeladas, arándanos congelados y con leche vegetal o con bebidas vegetales. Y yo trataba de prepararles eso para sus desayunos y yo les daba desayunos a los que aceptaban los desayunos. Pero yo trataba de cuidarlos, que no se les subiera la presión arterial, que no se enojaran mucho, que supieran, no sé, los signos de salud básica. Empecé a mostrarles los beneficios del agua, por qué era bueno poner semillas de chía en el agua. Ellos decían, ¿verdad?, que yo era una freak, que era una loca. En su mayoría, los chicos decían que yo era como una hippie o cosas así. Pero al final, algunos me hacían caso y me decían, fíjate que dormí mejor, ya se me quitó un poquito el dolor que tenía en la espalda. De hecho, David, cuando llegó a Chile y él comenzó a trabajar con estas personas también, a algunos él les hacía masaje de silla y les enseñaba lo que él había aprendido en Colombia de su hermana o de mí. Así que fue una experiencia muy linda. Pasé casi dos años trabajando en el rubro minero. Guau. Yo creo que sin duda marcaste, Normita, hablábamos detrás de cámaras, que yo creo que dejaste una huella importante. Y bueno, no solo tú, sino David, que después se dio la oportunidad para que él estuviera allí. Y tengo entendido que allí una familia les abrazó muchísimo, les brindó el apoyo, le ayuda que tanto se necesita de uno como extranjero, donde no conoce a nadie, donde la familia no está de cierto modo, o en este caso solo con tu mamita. Entonces recibir esa familia que te acoge, que te apoya, es fundamental. Y eso es el último tema que quiero conversar contigo. ¿Por qué deciden ser misioneros? Porque estando ya en la minera, los dos trabajando, me imagino, con muy buen sueldo, ambos. ¿Por qué soltar eso? ¿Para agarrar qué cosa? Es que el Señor ya nos había respondido antes de terminar nuestro contrato en el norte con la gente que queríamos. Mira, Ángela, es que tú mencionaste algo que no puedo pasar por alto y es acerca de esa familia que amamos mucho y que nos adoptó literalmente. Nosotros le llamamos de cariño nuestros padrinos mágicos porque son dos chilenos que tienen una historia espectacular. En serio, me gustaría algún día compartirla. No puedo ahora porque no tengo su permiso, pero ellos son muy especiales y él fue mi primer jefe mientras he estado en Chile, mi primer jefe chileno, y él es una persona que sabe muchísimo. Es un hombre muy docto, es un hombre muy preparado, es un hombre que tiene el respeto de sus colaboradores en terreno y en la oficina. Fue un placer para mí trabajar con él y aprendí mucho. Y pues cuando yo me casé, porque me casé aquí, mi papi no pudo venir, mi papi biológico, que lo amo con todo mi corazón, no pudo acompañarnos y don Miguel me dijo, ah, Normita, y yo le dije, ¿sabe qué, don Miguel? Oh, ya dije su nombre, perdón. Mi papi, a mi papi le gustaría si usted me acompaña al altar para entregarme a mi esposo, al que va a ser mi esposo. Y yo no sabía que eso iba a ser un gesto de cariño para él. Pero desde ahí nos adoptaron, siempre nos miramos. Desde que nos venimos aquí al sur, ellos nunca dejaron de contactarse. Nosotros tampoco, los amamos muchísimo. Han sido nuestro apoyo casi vertebral. Después de mi mami, yo digo que si ellos no hubiesen estado aquí, no podríamos. El Señor ha enviado ángeles. Finalmente, nosotros decidimos, Ángela, con mi esposo, después de casarnos, venir a Chillán, porque David quería pasar por un entrenamiento parecido al mío, el que yo viví en Colombia, en una institución aquí que ellos básicamente enseñan un estilo de vida saludable. Se llama Los Aromos Wellness Center. Y David no me dijo, pero cuando nos casamos, él le prometió a Dios que después de casados, nuestro primer año de matrimonio iba a ser una ofrenda de misión para él. Pero el Señor no nos tomó un año, nos tomó cuatro y hasta el día de hoy seguimos haciendo lo mismo. Así que son casi, a ver, vamos por el séptimo año de casados y yo creo que vamos a seguir haciendo esto. Pero sí, ha sido un rollercoaster, se dice en inglés, como una montaña rusa, llena de emociones, de cosas, de personas nuevas, de experiencias desafiantes, pero también hermosas. Sin duda, querida Norma. Me llama mucho la atención, dice que David le hizo esa promesa, Dios no me la contó, de dejar ese primer año de matrimonio para servirle al Señor. Y ya llevan más de un año, seis, siete, y continúan sirviendo en su obra. Tú en la Universidad Adventista de Chile, en Nuevo Tiempo Chile, siendo una realmente bendición. Y bueno, tener esa familia que te apoya, que te abraza, sin duda es un aliciente, es un alivio, es una tranquilidad también que el Señor permita que vivamos. Yo quiero agradecerte, querida Norma, por tu tiempo, por la disposición, por habernos acompañado aquí en Identidad, habernos contado partecita de tu historia. Y quiero invitarte para que dejes un mensaje final, un llamado, de pronto compartir algún texto bíblico para cerrar tu capítulo. ¿Qué les dirías a las personas que están viendo, escuchando este programa, que de pronto han pasado por algunas situaciones complejas, que están en la duda profesionalmente, en su vida, en su rubro, en sus proyectos, ¿qué les dirías en este momento? Adelante. Quiero compartir con ustedes mi versículo favorito, que está en Primera de Pedro, 5, 7. Echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. No importa lo que estemos pasando, si tenemos dudas de algo, tal vez nuestra vida personal, en nuestra vida marital, en nuestra vida profesional, el Señor siempre cuida de nosotros. Él va a proveer lo que necesitas, lo que necesita tu familia. Lo único que tienes que hacer es querer servirle. Incluso si no lo haces bien, cuando el Señor te manda a hacer una misión, eso no es lo prioritario para el Señor, lo prioritario para Dios es ver tu rostro en el cielo. Así que, si fallaste, si yo fallé, que el Señor nos ayude a redimir de alguna forma los errores y a seguir con Él. Porque nada de lo que hay en esta tierra, nada, ni el trabajo, ni la ropa, ni las amistades, ni las malas experiencias, basta para separarnos del amor de Dios. Si lo único que Él quiere es salvarnos. Así que, todo lo demás caerá por añadidura y el Señor se encarga de todo. Amén. Muchas gracias, querida Norma, por ese mensaje final, ese llamado a dejar nuestras ansiedades, preocupaciones, angustias en los brazos del Padre Celestial. Jesús va a obrar en nuestra vida. Cuando se lo permitimos, cuando abrimos la puerta, el Señor obra poderosamente. Exactamente, solo debemos nosotros dar el paso, permitirle que Él ingrese a nuestra vida y la transforme por completo. Porque el Señor lo que más anhela, lo que más desea es tu felicidad. Y esa felicidad, no finita, no terrenal, sino infinita, eterna, para disfrutar junto a Él, junto a Jesús, esa vida eterna, gloriosa que nos espera, pero tenemos que empezar a vivirla desde hoy, acá, en la tierra. Que Dios te bendiga, querido amigo, querida amiga, nos vemos en un próximo capítulo aquí en Identidad y también te dejo la invitación para que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!